Atención a la última hora que os traemos porque ha reventado la farsa en Supervivientes All Stars por Marta Peñate contra Sofía Suescún y Jorge Javier Vázquez. Vamos a estar viendo qué es lo que está sucediendo porque Marta Peñate evidentemente ha ido contra Sofía Suescún, Marta Peñate lo ha dejado muy claro y no lo va a soportar. Así que Marta Peñate se lo ha trabajado de verdad y muy bien, yo creo, yo le doy la enhorabuena porque ha dejado también a todos completamente patidifusos. Vamos a ver por cierto cómo estaba con Toni Espina porque claro es que sabéis lo que pasa y esto es muy importante tenerlo en cuenta, Marta Peñate le ha dado donde más le duele a Sofía Suescún, ¿sabéis por qué? Porque Sofía Suescún creía que ella se iba a poner por delante de Marta Peñate porque como es más famosa, como se cree que es más guapa también, que yo no sé por qué porque yo veo a Marta Peñate que es mucho más guapa por cierto. Pero ha habido una confesión de Marta Peñate al encontrarse de nuevo con Toni Espina en Honduras, recordemos esas imágenes prohibidas, las vamos a estar poniendo porque decía Este es mi último reality, pobre Marta, al final, oye, también os digo que ha reventado la farsa de Jorge Javier porque Jorge Javier no daba dos duros por Marta, pues bueno, le ha venido demasiado grande. Vamos a verlo en este vídeo que la verdad me encanta, es maravilloso, vamos a verlo, cómo no, qué maravilla, por favor, mirad cómo se quieren, es que me encanta, este beso, como le dice, y es que esto demuestra una vez más que Toni Espina y Marta Peñate están unidos para toda la vida. Y es que a mí el amor para toda la vida me encanta, y es que como estamos comprobando en esta imagen, es para toda la vida, para toda la vida total, mirad, está guapísima, madre mía, mira, mira, dice, andamen aquí, y las imágenes que habíamos visto con Kiko, fijaros en las imágenes, qué diferencia, esto no es amor, esto no es amor, yo lo que veo amor es esto, yo me quedo con esto, ay Dios mío, qué maravilla de amor, esto era amor puro, es amor puro, y Marta Peñate, lógicamente le ha dicho a Sofía Soskun, tú qué te pensabas, que tú ibas a estar por delante de mí, pues toma, que te voy a dar, toma, que 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 toma, ahí le han dado el tomate, el tomata, le han dado, le han dado el tomata, como tenía que ser, y Toni Espina ya no puede hacer nada, míralo, míralo, es que Toni Espina está enamoradísimo, ay Dios mío, menudo amor, menudo amor, this is love, love is in the air, when it's been a little light, love is in the air, míralo, 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 juramento, juramento, ¿cuál es el juramento?, a ver, juramento, no voy a volver a ser un reality nunca más, este es mi último reality, y no me voy a separar de ti en la vida, porque separarme de ti es lo peor que me puede pasar, te lo juro, oh, love is in the air, we don't make you run the night, oh, qué bonito, no se va a separar nunca de él, oye, Marta Peñate, lo que ha conseguido con esto, es una cosa importantísima, ¿qué es lo que es?, demostrarle a Sofía Suescún, que no, ella no es la number one, que la number one es ella, es Marta, y lo está demostrando, Marta Peñate, cómo se ha puesto, de verdad, cómo lo ha conseguido, una mujer de los pies a la cabeza, pero una vez más os digo también, yo creo que Marta Peñate va a tener un futuro prometedor por delante, también os digo, esas imágenes que estamos viendo, yo no sé hasta qué punto ya se ha dado cuenta, pero Marta lo ha hecho, pero de una manera brutalmente bien, además en su carrera, también se había podido ver, Sofía Suescún le ha atacado a Marta Peñate en muchas ocasiones, hay que tenerlo en cuenta, vamos a verlo en este vídeo, porque esto fue brutal, de verdad, fijaros, ¿eh? Bueno, pues hago un comentario en el que me acuerdo que Marta decía que este reality luego va a hacer anuncios, pues que el anuncio al menos esté limpio, ya está un comentario más, Marta, pero no estés tan amargada. ¡Hola! ¿Qué le llama amargada delante de toda España? ¿Esto cómo puede ser? Yo creo que Sofía Suescún ahí está haciendo algo que no debería, ¿eh? Se está metiendo con una presunta amiga suya, porque ya se había dicho, ¿no? Es que es mi amiga, y al final, mira, resultó que la amiga no era tan amiga, y era prácticamente todo lo contrario. ¡Qué fuerte me parece también esta situación! De verdad, a mí, yo cuando veo este tipo de peleas, también os digo que no me lo imaginaba. A ver, al principio cuando... A ver, porque yo es que veo todos los capítulos de Superviviente, pero no me pierdo ninguno, y lo tengo grabado para verlo dos veces. Pero también lo que tengo que decir, una cosa muy importante, y es que, realmente, cuando nos damos cuenta de que las amistades, al final, están contrarriadas, ¿no? Están como... Nos dicen, la amistad de Marta Peñate con Sofía Suescún iba a tirar para adelante. ¿Quién nos iba a decir que iban a acabar así a gritos, verdad? Porque, a ver, Sofía Suescún lo que pasa es que es una estratega, de verdad, es una estratega, pero pura. Es una estratega que ya lo decía, a ver, Olga Moreno no tenía ningún inconveniente en decírselo, pero Olga Moreno yo creo que lo que tenía miedo, y lo que le daba rabia también, era no poder hablar con Marta, con Marta Peñate, para que le dijera, oye, ten mucho cuidadito con esta, porque lo que está intentando hacer, que no somos tontos y nos hemos dado cuenta todos, es meterte en el bolsillo. Además, llega un momento en el que Marta Peñate ya le dice a Olga Moreno, oye, no te confundas, porque a mí esta no me mete en el bolsillo, sino más bien todo lo contrario. O sea, esta no va a hacer nada para que yo crea que me va a estar ayudando, es lo que dice Marta. Pero Marta Peñate, al principio, claro, ella, pobrecita, pues entra como una concursante normal y corriente. Ella en ningún momento se iba a dar cuenta de que iba a ganar. Yo creo que Marta Peñate le ha sido como una especie de sorpresa, todo esto, también os lo digo. Nunca se hubiese imaginado algo igual, pero vamos, de aquí a Lima, de aquí a Lima. O sea, Marta Peñate ha estado siempre sabiendo que esas explosivas imágenes, que estaba, ahora las veremos con su novio, han sido unas imágenes que ella ya lo dijo, dice, es que yo no me imaginaba en ningún momento que esto podría haber sucedido. Esto para empezar, esto lo decía ella, ¿no? Pero aparte de eso, también, cuando se da cuenta de todo lo que había pasado, ella de alguna manera u otra se colapsa, se cae al suelo, y por eso ella ha llorado muchísimo por las cosas que le ha dicho Sofía Soskun, y al fin y al cabo ya se lo comunica y le dice, hombre, es que yo no entiendo a qué viene todo lo que me ha estado haciendo esta mojigata, porque es lo que al final, claro, al final Marta Peñate le llama mojigata, porque dice, es que esta mujer es una persona mala, esta mujer es una persona que no merece el respeto de nadie, y yo, también os digo una cosa, estoy completamente convencido de que Marta Peñate lo ha hecho perfectamente bien. O sea, yo creo que Marta Peñate, al fin y al cabo, se ha dado cuenta que Jorge Javier Vázquez estaba involucrado con todo esto, o sea, Jorge Javier Vázquez ha sido una persona que ha intentado hacerle daño, por activa y por pasiva, a Marta Peñate, no lo ha conseguido, y al final Jorge Javier Vázquez, oye, también os digo una cosa, le ha venido fatal ponerse en contra de Marta Peñate, porque él nunca se lo hubiera imaginado, él decía, ay, pues qué bien, ahora me voy a poner al lado de ella, pues le ha ido fatal, le ha ido fatal al pobrecito. ¿Qué lo que opináis? Dejad los comentarios, nos vemos en el próximo vídeo, amigas, os quiero, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!